Atención vecino contribuyente, la Feria Festividad Segura 2023 comienza este 12 de diciembre hasta el 6 de enero del próximo año. Si estás interesado en conocer cuáles son los procedimientos para obtener un puesto de venta, la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas te explica lo que debes hacer. Primero, a partir del 29 de noviembre de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, acércate a la oficina de atención al contribuyente para recibir orientación sobre los requisitos que necesitas para adquirir un puesto en la feria. Segundo, dirígete a caja para realizar el pago de 152 soles con 46 céntimos correspondientes a un espacio único. Tercero, con el voucher de pago visita la oficina de recaudación y control para tu registro en el padrón de la feria. Cuarto, dirígete a la Administración del Mercado cualquier día de la semana en el horario de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Allí podrás recibir mayor información respecto a tu ubicación y fecha de adjudicación. Y recuerde que tienes hasta el 12 de diciembre para poder inscribirte. Juntos podemos garantizar la seguridad de vendedores y compradores en estas fiestas. Festividad Segura para todos.